Pues la Amazonia, directamente. Es un viaje que te sumerge directamente en la selva amazónica. Es la última propuesta de Sebastião Salgado y de Lelia Wanik, comisaria de la muestra, y lo que te invita es a sumergirte literalmente en la selva amazónica, con más de 220 imágenes, la mayoría de ellas en gran formato, en blanco y negro, y tres grandes ocas que simulan el hábitat de los habitantes de la Amazonia, donde allí nos cuentan, ellos mismos, los indígenas, nos cuentan en primera persona su vida, su costumbre, sus preocupaciones, sus formas de ser. Gracias. Gracias. Gracias.